Hola a todos, bienvenidos aquí a Nueva Semida Simple Hoy solamente es para contestar una pregunta típica que me comentan abajo y es la siguiente Cuando tú te conviertes en ciudadano estadounidense ¿Cuánto tiempo tienes para estar fuera de los Estados Unidos? Ok, modo vacaciones, modo vivir afuera, no sé La cosa es, para contestarte más que nada es de que no hay límite Cuando tú te conviertes en ciudadano estadounidense por medio de la naturalización no hay tiempo límite Si lo comparamos con un permanente si las hay, ¿verdad? Tenemos el 6 meses, que es el modo normal ¿verdad? Y te lo dan cada año Pero también existe los permisos de un año o de dos años dependiendo tu caso solamente a los permanentes pero hay límite Cuando tú pasas al bando de los ciudadanos pues literalmente este puede salirte por un lustre por 5 años por una década 10 años 15, 20, 30 y te regresas y no hay ningún problema alguno ¿Ok? También existe que mucha gente me pregunta oye cuando tú te conviertes en ciudadano ¿puedes entrar y salir? ¿Entrar y salir sin ningún pendiente? ¿Sin ninguna pues problemita? También es pues de que no ¿verdad? Cuando tú nada más la comparación de un permanente cuando tú eres permanente te empiezan a cuestionar oye te dicen los oficiales de migración ya están en la frontera o en la aduana este tu sitio es estar en Estados Unidos tienes la permanencia tienes que estar dentro si tú sales y entras ¿por qué motivo lo estás haciendo? tienes negocio te empiezan a cuestionar te empiezan a revisar ¿ok? y después te ponen una lista y te dicen ok como un warning si lo sigues haciendo te quitamos la permanencia o va a haber castigos o X cosa ¿ok? pero si lo están revisando a los permanentes en cambio a los ciudadanos cuando tú sales y entras y entras no entras perdón no tienen que cuestionar porque tú ya eres el bando de los ciudadanos estadounidenses ¿va? solamente con eso para contestarte algunas cositas que te tengo que decir una de ellas es de que cuando tú te conviertes perdón en ciudadano estadounidense por favor deja pues reposar como un año de tu ciudadanía y no luego luego que digas ok me hice ciudadano estadounidense vámonos patitas para afuera este y ya adiós Estados Unidos jamás vuelvo no ok por favor deja que pase que transcurra un año y también en este año si tus planes de veras o sea he hecho que te vas a salir por un buen tiempo pues de que termines todo si tienes deudas si tienes taxes que hacer si tienes pues no has pagado algunos bills lo tienes que hacer o también mortgage ok cuando compras casa entonces todas esas cositas las tienes que dejar limpio las tienes que dejar bien va para que no te metas en más líos porque cuando pasa el tiempo se pone un redadero que no se imagina eso es una cosa un aspecto la segunda de corazón te pido que cuando te conviertas en ciudadano estadounidense que lo aproveches al máximo no nomás para viajar para estar fuera por mucho tiempo también que lo aproveches en cuestión de familiares si estás casada casado pues métele papeles a tu esposo a tus hijos a tus padres o también a tus hermanos son las únicas personas que pueden pues acceder a la forma I-130 la forma I-130 la pueden hacer los ciudadanos pero también los permanentes pero aquí está la cosa supuestamente cuando tú eres ciudadano tienes más prioridad ok los ciudadanos primero los agarran y después los permanentes va eso es un supuestamente nada más para que lo tomes en consideración otra cosa última ya para terminar es de que estamos hablando en el año 2019 no sé si llega otro presidente otro gabinete y diga ok desde ahora en adelante todos los naturalizados pues nada más tienen 10 años para estar fuera de los Estados Unidos sin ningún pendiente ok las cosas esa mosquilla las cosas pueden cambiar este que lo dudo creo que jamás pueda pero te tengo que poner porque no sé cuando veas este video posiblemente lo veas pronto pronto espero pero no sé posiblemente las cosas cambien porque ahorita está hemos visto muchos cambios a los permanentes a los visados también a los ciudadanos ok y también a los naturalizados cuando digo ciudadanos me estoy refiriendo a los naturalizados porque cuando tú naces dentro de Estados Unidos pues estás como que en otro bando ok cuando tú te conviertes en ciudadano estadounidense estás en el bando se dice supuestamente de los ciudadanos sí pero eres naturalizado en el sistema sale como naturalizado no como ciudadano nada más para que lo tomen en referencia va esto fue todo si tú tienes una duda respecto a un tema en Estados Unidos ciudadanía visa de lo que sea ponlo abajo tu comentario esa mosquilla la voy a matar este la voy a agarrar porque no más la cosa es que se me está yendo el rollo pero ah perdón disculpen de que si tienes algún comentario o una duda sobre un tema ponlo abajo comenta para hacer un video casual este informativo como este para irnos al grano ok pero bueno esto fue todo esto fue vida simple espero que sean de lo mejor saludos y los veo en el próximo video chao chao